El mejor día El mejor momento Cualquier cosa puede pasar Esta es Usado de Influencia, la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy Vamos a conversar con el último invitado de esta hora La de Magia Actor, también ahora es cantante Acaba de lanzar un tema que lleva por título Pégate Además es el venezolano mejor pagado en OnlyFans En su show afirma que es solo para mujeres Con nosotros Henry Lisette, bienvenido Gracias, gracias mi gente de Sábado en la Noche Bueno, aquí venimos a cantarles Pégate Espero que les guste este reggaetón que me produce un venezolano Se llama Raciel Y bueno, ya el videoclip está disponible en Youtube para que lo vean Me lo produjo Héctor Cantor que ya no nos acompaña Falleció durante la pandemia Hermano, espero que te guste el trabajo que estamos haciendo Y bueno, aprovechando la ocasión para invitar a toda esa gente Para que vean el arte audiovisual del videoclip de Pégate Que está basado en los libros del infierno segundante Entonces ahí viene, tienen que ver todo el arte Está bueno, está bueno el video De alguna manera, bueno, nosotros tenemos que advertirle a todos nuestros televidentes Que este chico es sensual, erótico ¿Cómo te calificarías? O sea, ¿cómo comenzaste en este mundo? ¿Y por qué te fuiste justamente por esta faceta? ¿En qué momento dijiste, bueno, yo funciono para esto? Es que realmente fue algo que se fue dando paulatinamente Porque yo empecé en este medio participando en el Mister En el Mister, entonces después fui a RCTV donde estudié actuación De allí hice algunas telenovelas Entonces me llamaron para el musical Solo para Ellas Hace ya muchísimos años Lo hice y gustó bastante Entonces fue como que por allí mi carrera Fue tomando ese rumbo más erótico, más sensual Y después hicimos el stand-up comedy al desnudo El show del pene Y de ahí, bueno, eso fue una locura Y de ahí empecé a presentarme en el interior del país Constantemente viajaba, que se llamaba Arquisimeto, Maracaibo Fue creciendo una carrera artística Que yo no me la esperaba Pero yo no sabía Fue como el destino que te condujo hacia ese lado Realmente fue algo que se dio Yo digo que de alguna manera Dios lo quiso así Dios me eligió para hacer esto Y para representar esto en la tierra Porque yo digo que tenía que existir alguien como yo Que canto, bailo, hago Only Fans Hago shows en Tarima Yo me lanzo mis espectáculos que duran aproximadamente dos horas Yo solito, entreteniendo a un público Haciéndolos divertirse Y pasarla bien Porque esta vida es un regalo Que es un regalo Tenemos que hacer la mena entre todos nosotros Tenemos que brindarnos la mano De alguna manera Pero tú sientes, Henry, que de alguna manera Las oportunidades te fueron conduciendo por este camino Y a lo mejor tuviste que dejar aparcado O parcialmente aparcado El tema de la actuación Y el tema de la canción Que estás retomando ahorita Después de una trayectoria que comenzó en 2005, 2006 Por allí Por allí Sí, totalmente Fue como que la vida me fue llevando a hacer este estilo Que yo creo que era necesario Pues porque realmente con estas características No he visto otro artista en Venezuela Y me atrevería a decirlo que en alguna otra parte del mundo tampoco Porque me considero afortunado de que puedo actuar, puedo cantar Y de alguna forma tengo algunos dotes Para que la gente se entretenga conmigo al desnudo Entonces hice el show del PN con Vanessa Senior Y debe ser amiga tuya porque la he visto varias veces en este programa Y era muy ameno hacer trabajar con ella Nosotros hacíamos reír al público de verdad De una forma muy fuerte Yo al desnudo y ella con sus buenos chistes que hace Pero de todas maneras Has vivido digamos un buen tiempo De una máxima que en la publicidad se maneja desde hace tiempo Que es que el sexo vende También, también El sexo siempre va a vender ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos Así mucha gente no lo quiere admitir A todos nos encanta el sexo Y es algo normal, natural Y lo necesitamos para reproducirnos Para poblar el planeta de estos seres Estos hijos de Dios Y yo siento que Eso es muy religioso también Para disfrutarlo No, pero es que no es nada más el tema religioso Es sencillamente que la sexualidad es parte de la vida Y los seres humanos tenemos que admitirlo Pero a nivel de religión Es como muy castigado y un tabú ¿Sí me entiendes? Algunas religiones que castigan al sexo Como que si fuese algo malo O algo, no sé, de otro planeta No, el sexo es algo para disfrutarlo Para gozarlo Para hacer el amor Para querer, para amar Para expresarte Para drenar energías Para ser feliz en momentos En los cuales tienes dificultades Muchas cosas Estaba leyendo Y justamente regresaste Después de tres años Porque decía que tuviste complicaciones de salud Que no estuviste bien durante este periodo ¿Qué te pasó? Sí, yo tengo que aclarar esto Hay gente que no cree en Dios Para mí eso me impacta Dios, yo no creo en Dios Yo no voy a decir que yo creo Yo estoy seguro de que Dios existe Porque yo estoy vivo de milagro Yo tuve unos tumores en el estómago Y gracias a Dios eso desapareció De un día a otro Y me empecé a sanar rápidamente Y aquí estoy Nada agradecido con Jehová O sea, que piensa que es como un milagro Él me lo reveló Luego él me lo reveló Pero no tuviste tratamiento médico No hubo un seguimiento especialista Claro, yo estuve en tratamiento médico Pero a mí la medicina No me hacía absolutamente nada La medicina lo que hizo fue como mantenerme Hasta el momento en que Dios Jehová Se acercó a mí Y me hizo el milagro Eso es Los milagros sí existen ¿Y cómo te lo reveló? Me lo revela Porque yo empiezo a investigar Quién me estaba Porque yo Yo me despierto Y tenía unas manos tocándome Así Y veo las manos Pero no podía ver el rostro Era como que estuviera sedado Fue una experiencia Que nunca se me va a olvidar 28 de noviembre del año 2020 Que ocurrió este milagro Por eso hago un llamado A la gente que crea en Dios Que Dios sí existe Sí somos seres especiales No somos como los animales No somos como las hojas No somos como las plantas Somos hijos de Dios La gente tiene que creer en Dios de verdad De esa experiencia que tuviste Yo no puedo decir algo Que yo creo que yo leí un libro Y porque leí el libro esto No, yo creo en Dios Porque yo he vivido el amor de mi padre Y estoy aquí con ustedes Compartiendo esto Feliz y contento Y dándole gracias a Jehová Porque él me lo dijo Mi nombre es Jehová Yo soy tu Dios, tu padre El único hacedor de milagros Así me reveló en las palabras Pero después de esa experiencia De una persona que oraba mucho Me dice Henry Una persona que No una persona Una media hermana mía Me llama y me dice Henry yo tengo una semana Haciendo ayuno Por las personas enfermas con COVID Y las niñas de su esposo Que ya se las estaba criando Pero no son sus hijas Están enfermas de COVID Estoy haciendo una semana De ayuno y orando Y lo raro es que recibo Una palabra para ti Yo estoy impactada Porque lo que dice es Yo soy Jehová tu padre El único hacedor de milagros Así Porque tenía yo 15 días averiguando Quien me había hecho el milagro Porque le preguntaba A mis compañeros Católicos Evangélicos De todas las religiones Que opinan Que creen Alguien me tocó Y al día siguiente O al día siguiente no Apenas me tocó Yo me levanté Porque yo Estaba como muy Ay no tenía fuerza Ni para caminar Yo definitivamente Yo lo que hice Fue levantarme de la cama Así Y ni siquiera tenía El oxígeno puesto Porque me lo quité Y me fui Y me senté En el baño Y yo Ahí caigo Como yo llegué aquí Si yo no podía caminar Aquí pasó algo Yo Yo me siento bien Siempre tenía la atención Alta o bajo Siempre me sentía extraño Inclusive me acostaba a dormir Para olvidarme del malestar Que tenía Buscando maneras De drenar Ese desespero Que me quiero sentir bien Soy un hombre joven Y yo sé que esas manos Era Dios tocándome Yo llegué hasta a pensar Que José Gregorio Hernández Me decía muchas cosas Quizás Quizás puede haber sido José Gregorio Hernández Enviado por Jehová Por Dios Acuérdate Yo siento Pienso Que Dios tiene muchos ángeles Dios tiene muchos ángeles Y formas de actuar Me puede enviar No sé A su madre A la virgen Me puede enviar O me puede enviar un ángel O me puede enviar a alguien Pero él me lo dijo clarito Fui yo Que te hice el milagro Jehová tu padre En esa revelación Nos queda poco tiempo Pero no quiero que te vayas Sin que hablemos Por supuesto del tema Y sin que hablemos Del OnlyFans Claro Porque eres el venezolano Mejor pagador En OnlyFans O sea ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el material Que ofreces a través De esta red social? Bueno OnlyFans es una plataforma Para tú publicarle A tu público Lo que tú ofreces Como persona O como artista En mi caso Yo que llevo una carrera Sensual, erótica Este Porque nunca ha sido Pornográfico Ha sido siempre Sensualidad y erotismo Solo para mujeres Solo para ellas El show del pene El nudismo Cuando mucho nudismo Este Como en el show del pene Que era En estando a comida El desnudo Pero no era nada Pornográfico Porque un desnudo No tiene por qué ser Pornográfico También puede ser Artístico Para que lo sepan Y aunque no tengo nada Mucho más Y con mucha fuerza Hay mucho poder Bien encarpado Muchas cosas pues Muchas cosas que se hacen ahí Pero es algo especial Solamente para Esas fans Esas personas Que quieren ver En una faceta Más allá De lo que pueden ver En una tarima Y lo mencionaste Pero me gustaría Precisarlo ¿Tendrías algún problema En hacer porno? O no O hasta ahí no llegas No Yo pienso que la Que la Esa parte Lo voy a reservar Para mi pareja ¿Sabes? Para la persona Que voy a amar Que quiero Que me ame a mí De vuelta ¿Pero no la has encontrado A esa persona? Estoy soltero No Por favor Aparece Aparece Porque tengo muchas Ganas reprimidas Y tengo Aguantando muchas ganas Tengo mucho tiempo Pero Por ejemplo En el OnlyFans Durante estos años Claro He tenido algunas parejas Parejas sexuales Y pueden verlo allí Había muchas dudas Sobre si yo era gay Si era trans Si era Que era lo que era yo Ya lo pueden ver ahí Entonces mucha gente Se quedó como gay Ah ok Esto es lo que la hace En privado Ya Ahí está Porque ahí no les puedo mentir Ahí tienen mi vida privada Sexual allí En el OnlyFans O sea que La pareja que esté contigo Se tiene que adaptar A también mostrarse En OnlyFans No No Realmente no Hay que negociarlo No, no, no Inclusive yo podría dejar De hacer OnlyFans Si mi pareja Me lo pide Y yo estoy enamorado Y siento que Es el momento De dejar de hacerlo O lo dejo de hacer Eso tampoco es Que es una adicción O algo obligatorio Además Soy ingeniero de petróleo No, pero si tú es mejor Paga una fuente de ingresos Importante puede ser Claro Soy ingeniero de petróleo O sea Sé cocinar Sé hacer muchas cosas Hago artes plásticas Bailas, bailas Hago artes plásticas Hago escenarios Hago muchas cosas De las cuales también Podría vivir muy bien Entonces esto del OnlyFans Es como un agregado Y sobre todo Me funcionó buenísimo Con la pandemia ¿Qué iba yo a hacer En la pandemia? Imagínate 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 Mucha gente Te lo juro Se salvó Con el OnlyFans Pero es que también Habías denunciado Que se estaban publicando Por otras redes Contenidos Que no estaban autorizados Por ti Por ejemplo En algún momento Eso sí Siempre lo hacen Siempre quieren sacar El contenido del OnlyFans Y hacerlo público Cuando eso es exclusivo Para esa página Entonces como que no No lo hagan Por favor No hagan esas travesuras Y que no Por favor Mira Henry Bueno tenemos que despedir Pero por favor Háblanos del tema El tema musical Y lo vamos a escuchar Mira muy poco tiempo Este programa buenísimo Porque ahora es que Estamos entrando En conversaciones interesantes Yo que quería saber Más de Lonely ¿Qué quieres saber? Eso es un modelo de negocio ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres ver? Mentira No tengo problema Pensar que no tengo problemas Con eso Ok No me encantaría Cantarles el tema ¿Se puede? Claro Claro Obvio ¿Me lo tienen listo Por ahí preparado el tema? Vamos a cantarle Por lo menos una parte ¿No? Aquí En vivo Pégate ¿Me puedo parar? ¿Me puedo poner de pie? Bailando ella es otra cosa De verdad es peligrosa Me encanta cuando tú te gozas De efecto de la pantera rosa Báilame lento y muy suave A que la noche no acabe Desata tu cuerpo en la pista Se ve que ya estás más que lista Pégate, pégate más para vacilar Pégate, pégate más Pégate, pégate más Para vacilar Para vacilar Para vacilar Pégate, pégate más Para vacilar Pégate, pégate más Pégate, pégate más Pégate, pégate más Pégate, pégate más Para vacilar Para vacilar Para vacilar ¡Suscríbete al canal!